muy buenos días qué tal hoy nos vamos a dar la vuelta a la gallarraga empezamos empiezo con la subida clásica al paga por iberdrola porque como hay barro y subo por lo normal se me había olvidado cómo está esto los domingos la mítica cuesta el silencio el silencio porque la gente va tan fundida no puede ni hablar cuesta del silencio y 163 de pulso para que luego diga la gente que con la eléctrica no te cansa aquí vamos como pega un poco el sol pues me vengo por esta parte llegamos aquí a Pastero Corta merendero este chulo esa subida infernal la subida imposible es el cortafuegos cuando se que un poco vendré a a darle ahí para arriba subida imposible creo que voy a hacer aquí un pequeño iba a ir para nosotros y pero pero no voy a ir por fuente por la fuente aquí por la izquierda fuente espino y así me va a dar un poco el sol no sé cómo estará de barro si lo veo muy mal me doy la vuelta pero por ahora bastante bien subiendo por pinta y aquí va a haber mucha gente y aquí llegamos al refugio aunque está todo bastante mojado este camino es guapísimo a ver si no hay mucha gente y no hay mucho barro además ahora aquí a pleno sol una gozada y ahora es las 11 justo mira hay tramos que están muy complicados con el agua muy complicados y bueno en verano se hace casi todo o bueno en seco pero ahora patina que flipas estos tramos así fíjate que guapísimo esto es guapísimo pero todo roca aquí patina qué guapo eh aquí en las faldas de Ganeco este sendero aquí un poco más adelante fue donde cayó la luz este famoso estuvo este sendero cortado con la gran nevada de el año pasado o el anterior ya no me acuerdo como patina la roca es importante traer también calzado bueno porque los tramos que hay que hacer andando por piedra patinan tramos que hay que hacer a pata está bastante expuesto este camino o sea tienes aquí una caída a la izquierda bastante interesante por eso hay que andar siempre con mucha precaución mira y aquí llegamos al a lo que es la fuente que da nombre a lo que es el camino la fuente del espino aquí está qué guapo eh aunque este agua está riquísima yo os recomiendo siempre una cosa podéis beber si queréis pero al camelback al camelback intentar echar siempre agua del grifo ya que ese pequeño toque de de cloro que tiene el agua del grifo hace que que el camelback aguante limpio si vas rellenando el camelback por todas las fuentes al final como este agua es sin tratar tiene cero cloro se puede beber está muy bien pero para dejar en el camelback se ensucia muchísimo más y aquí es donde va a haber un barrizal ahora del copón tiene toda la pinta no sé si patina o no con máxima precaución dirección gallarraga no sé cómo estará esto tramos guapos aquí de subir a pata esto hasta en aquí en verano hasta en verano hay que bajarse os voy a enseñar con el tipo de calzado que no hay que venir por aquí esto es una zapatillas especialize son de rally están muy bien pero con estos tacos tan duros para enduro esto no vale para nada o sea no vale para nada tiene que ser la suela si puede ser de vibra o michelin de una suela de goma un poco más blanda mucho mejor porque muchos tramos vamos a ir con algún pie sacado o andando y tiene que tener una goma que agarre bien ahí está en gallarraga vaya vistas guapas aquí llegando al collado aquí hay que dar unas tetas ahí está el collado aquí estamos collado ya se ve ahí pirulí a poco y el mar bueno aquí es donde sube la gente a pata hay al gallarraga que es lo de la cuerda nunca ha subido y aquí me costó encontrar este camino a ver si lo encuentro a la primera porque es una trazada que va baja hacia allí a ver dónde está estoy mirando el fatmap porque lo he cogido mal lo he cogido más se cogía más atrás entonces tengo que echarme un poco para abajo bueno más o menos lo tengo claro este camino no lo conocía pero parece ser que baja aquí hacia el que tenía que haber cogido ya he pillado el camino no es fácil no es fácil no es fácil me he tenido que tirar ahí un poco campo a través no es nada fácil pillar este camino y abajo hay una pista que va lo que pasa que quería evitarla porque hay mucho hay mucho barro mira por aquí hay una moto ha venido una moto se ve una una huella este senderito tiene tela muy poco muy muy poco transitado bueno y ahora sí conseguimos ya ponernos a la altura de este otro collado allí se ve gente no sé si te oís y aquí llegamos al collado este toma ya esta es la subida más fácil que haya al gallarraja para subir a pata digo vaya liada resulta que bajando del gallarraja para intentar remontar otra vez al paga se han metido máquinas a limpiar árboles y tal y está hecho con un barri san un barri san justo lo que trataba de evitar y me he metido en una zona de barro he tenido que limpiar un poco las ruedas y al final he encontrado un PR que bajaba aquí hasta la cuadra y me vuelvo por por Videgorri aquí hasta la gasolinera no se han traído a limpiar un poco la bici porque ese barro es lo que lo que menos me gusta ese barro pegajoso que se pega ahí que se queda como arcilla así que bueno 30 kilómetros muy chulo lo de arriba una pena esto último que no se puede empalmar así que hay que buscar otra trazada porque por ahí hasta el verano como mínimo no se puede tocar así que nos vemos hasta la siguiente